Dice, determina la distancia entre dos puntos de un medio por el que se propaga una onda, con velocidad de fase de 100 metros por segundo. Sí, esa es la velocidad de propagación de la onda. Y 50 hercios de frecuencia. Para que se encuentren en estados opuestos de vibración. Estados opuestos, te pide las dos cosas. Y cuál tiene que ser la distancia de que se hallen en el mismo estado de vibración. O sea, que estén en oposición de fase. Y para que estén en fase. Entonces tú te coges. Y te calculas. ¿Te puedes calcular la longitud de onda? Sí, ¿no? La velocidad es la longitud de onda partido del periodo. O la longitud de onda por la frecuencia. Se queda 100 igual a la longitud de onda por la frecuencia que es 50. Así que la longitud de onda es 2 metros. Y ahora te piden. La distancia para que estén en oposición de fase. Para que estén en oposición de fase, tienen que estar a la mitad de la longitud de onda. A un metro. No tengo que hacer ni cuenta. Luego lo voy a hacer. Pero primero quiero que lo vean. De aquí a aquí, mide 2 metros. Pues si este punto está aquí, el que está en oposición de fase, el que está a un metro, que sería la mitad. Estaría aquí. Este va subiendo una distancia, este va bajando a la misma distancia de X. ¿Vale? Y si están en fase, tienen que estar a 2 metros. Porque siempre que tienen la misma distancia son 2 metros. Ahora, lo que te pide es que lo exprese todos los infinitos puntos que están en fase. O en oposición de fase. Entonces, en oposición de fase sería, la distancia en X de los dos puntos, tiene que ser un múltiplo impar de la mitad de la longitud de onda. Es decir, la longitud de onda partido 2, 3 la longitud de onda partido 2, 5 la longitud de onda partido 2. Entonces, si tú sustituyes aquí la longitud de onda, que es 2, te queda 2n más 1. Es decir, que los puntos que están en oposición de fase son, si n vale 0, sería 1. Si n vale 1, 3, 5, 7, 9. Y así. Que la diferencia entre dos puntos que están en oposición de fase, tiene que ser 1, 3, 5, 7, 9. Es decir, ya saca el primero. La distancia entre este y uno que está en oposición de fase es 3. ¿Cuál es el siguiente que está en oposición de fase? Este. Que está, es 1. Este que está 3, el siguiente que está 5, el siguiente que está 7. Si tú coges un punto cualquiera, todos los puntos que están en oposición de fase son los que están a 1, 3, 5, 7, 9, hasta el infinito. No, la n vale 0, bueno, son números enteros, podría poner negativos también, yo voy a poner positivos. Entonces, si yo sustituyo n por 0, me queda 2 por 0 más 1, 1. 2 por 1 más 1, 3. Este es el punto que está 1. De este, esto es x1 y esto es x2. x2 está a una distancia de 1 de x1. El siguiente x2 está a una distancia de 3, que es 1 más la longitud de onda, que es 2. 1 más 2, 3. El siguiente, 3 más 2, 5. Y así. Sí, lo expresa en función de n. Aquí me ha quedado 2n más 1, porque la longitud de onda es 2. ¿Vale? Pero también te puedo sacar la lista, que no te cuesta nada. 1, 3, 5, 7, 9, hasta el infinito. El primero, y luego le va sumando la longitud de onda. Bueno, yo es que no tengo que hacer ni fórmula ni nada. Yo digo, la mitad de longitud de onda, 2 partido de 2, 1. Y luego le voy sumando la longitud de onda. Y me salen del tirón. Y ahora los que están en fase, son los que x2 menos x1 es n veces la longitud de onda. Ad infinito. Y podría poner el negativo también. Menos 1, menos 3, le voy restando 2. Y me salen. Entonces, los que están en oposición de onda, de un punto, tú le sumas 1, lo coges, y todos los que estén en esta línea, están en oposición de onda a este. O sea, tienen la misma altura, pero al revés. Y ahora los que están en fase, son los que están a la longitud de onda. Así que aquí sería n por la longitud de onda que es 2n. Entonces, ¿a qué distancia están? Pues si n vale 0, 0, 2, 4, 6 y 8. Es decir, que los puntos que están en fase con este son el que está a una distancia de 0 de este, que es 0, el mismo número, el que está a una distancia de 2, que está en la longitud de onda, el que está a una distancia de 4, que sería este, que está a una distancia de 6, que sería este, y así. Vas haciendo múltiplo de longitud de onda. Imagínate que te dicen. No, porque no te tienen que decir nada. Pero bueno, imagínate que te lo dicen. Tenemos que x1 es 0,5. Escribe todos los números que están en desfase con S. Pues sería 0,5 más 1, 1,5 más 3, 3,5 más 5, 5,5 y así hasta el infinito. Espérate. Ajá. Le sumo 1 y luego le voy sumando la longitud de onda. 2, 2 y así hasta el infinito. Y los que están en fase simplemente suman la longitud de onda. 0,5 más 2, 2,5 más 2, 4,5 más 2, 6,5 y así hasta el infinito. ¿El qué? Me lo he inventado. No, perdón. No, no se acaba que si es este es el punto inicial. A ver. Si x2 menos x1 tiene que ser 1 que es la primera distancia x2 tiene que ser 1 más x1 y si aquí 1 es 0,5 me da 1,5 y el resto y sumándole 2. Y aquí lo que yo voy a ir sumando 2, 4, 6, 8 0 más 2 más 4 más 6 más 8 o sea que cuando está en desfase le sumas la mitad de la longitud de onda y luego le vas sumando la longitud de onda y cuando está en fase simplemente suma la longitud de onda al número. Mira, te toca a ti. Te toca a ti.